Ya, ya basta, Ryder. Tengo que terminar de cocinar. Shiro, debería ser más sincero. Por favor, detente. No puedo pensar bien. Mi cabeza. ¿Desearías perder la sensibilidad de las piernas este fin de semana? Espera, ¿qué? Luego de eso. Ay, pero qué atrevido. Bueno, sobre la silla de ruedas. Ayer me encontré con Ryder y... Shiro, no tengas pena de admitirte que ayer te caíste por las escaleras y te lastimaste las caderas. Eso fue lo que pasó. Sí, sí, eso pasó. Tranquilo. El doctor dijo que me cobraría la sensibilidad de las piernas en un par de días.